Bueno, yo creo que hay varios elementos que hay que tener en cuenta, pero en lo que yo más he estudiado, el componente de la realidad que supone el elemento transfronterizo, el elemento que supone que los delitos no son solo de un territorio, sino que se cometen en un lugar determinado, las consecuencias están en otro y eso, la cibercriminalidad es muy claro. Es decir, en los casos en que se utilizan las técnicas de internet, se utilizan las vías novedosas de comunicación, los límites territoriales ya no tienen sentido, el servidor puede estar en un lado, pues las víctimas están en pluralidad de países y por lo tanto el proceso tal como se concibió, sobre todo en el siglo XIX, desde el punto de vista individualista, ya no nos sirve. Tiene que tener en cuenta todos esos parámetros que se van introduciendo en la legislación poquito a poco y con dificultades. Yo diría que todavía no. Se tienen que producir reformas, adaptaciones y yo diría que en el ámbito latinoamericano hay mucho trabajo que hacer, pero tenemos algunos ejemplos que pueden servir en el derecho comparado para introducir elementos de cooperación internacional para tratar de suplir esa partición de las conductas en distintos territorios. Visto desde el punto de vista tradicional, supondría que cada parte de la conducta está en un sitio distinto, las consecuencias en otro y necesitamos una visión más global y por lo tanto que las jurisdicciones y las soberanías nacionales vayan cediendo parte de su ejercicio en pro de una mayor eficacia en la persecución de este tipo de delitos y además en el cuidado de los derechos fundamentales que estén implicados también en ellos. Sí, por ejemplo, sería importante tratar de determinar un reparto de la jurisdicción. Es decir, ¿en qué tenemos que tener en cuenta para que el asunto sea visto en un país determinado, por la jurisdicción de un país determinado y no sea visto por otras, para evitar que haya vulneraciones de la cosa juzgada, que lo que se está juzgando en un país también sea juzgado por otros? Pero ya una vez determinado quién es el país que debe conocer de un determinado asunto, pues interesa luego tener instrumentos suficientes de cooperación para obtener los elementos que están en esos otros países. Declaraciones de víctimas, documentos que puedan estar en otro lugar, el tema de las pruebas digitales con su fluidez, que necesita una rapidez y una urgencia que los instrumentos anteriores no tenían. Es necesario que tengamos en cuenta todo eso para que pueda ser útil el proceso con la finalidad de enjuiciar esos hechos novedosos, sobre todo por el medio, a través del que se comete. ¿Totalmente, totalmente. Con lo cual se hace imprescindible el tener en cuenta investigaciones dentro de ese ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener elementos suficientes para poder comprobar los hechos, averiguar quiénes son los culpables, poderles acusar en un momento determinado y poder enjuiciarlos con suficiente base probatoria para poder, lo que se ha construido como acusación, para poder justificarlo y al final tener una sentencia condenatoria que aplique las consecuencias previstas en las normas penales para este tipo de sujetos que cometan esos delitos. Si no lo hacemos así, tendremos lo que se ha dicho esta mañana, esa impunidad o la gran cantidad de absoluciones porque no hemos investigado bien, no tenemos suficientes elementos y a lo mejor es difícil obtenerlos porque están en territorios muy lejanos, de Oceanía. Ahora con la comunicación, a través de la bibercomunicación, es muy fácil tener inmediatas relaciones con distintos países de todo el mundo y por lo tanto, huellas, indicios pueden estar en servidores y cuando no en la nube, con lo cual todo eso plantea cuestiones novedosas respecto a lo que antes se hacía, un homicidio, pues los instrumentos del crimen estaban en el lugar donde aparecía el muerto o en los alrededores en sentido más o menos amplio, pero no salían mucho más allá. Ahora, por definición, ya nos encontramos en un contexto distinto y por lo tanto nos tenemos que adaptar para que pueda tener eficacia la investigación y el enjuiciamiento de estas acciones. Gracias. 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 Gracias.